La cantó el señor Antonio Aguilar, servidor. Dice así, muchachos. Eche de agua a la plaza en Olasco. A él un saludo para los empresarios. Con Olasco. Con los arrojas. Todos atentos, señores, que voy a cantarles un nuevo corrido. De un hombre que era valiente, alegre y decente, de eso soy testigo. Con las damas, caballero, amigo sincero, fue de los mejores. Entre las hembras hermosas, se ganó su apodo el bandido de amores. Cuando el bandido llegaba, la banda tocaba, la mismo barrerá. Porque el albino es bello, y padre de muchos, frontera, frontera. No le decían a padre, pero era padre de más de diez. Un día domingo el pueblo conoce a una chula saliendo de misa. Reverenció su sombrero y la chula coqueta con él se desliza. Ya por la noche en la feria, andaba en sus brazos, estando perdida. No imaginaba a mi amigo, que por esa hembra, perdía la vida. Reverenció su sombrero y la chula coqueta con él se desliza. Y cuando el bandido volaba, la banda tocaba, el camino barrerá. Reverenció su sombrero y la chula coqueta con él se desliza. Luego se va para el baile, destruye a la ingrata, allá entre la bola. Se le acercó por la espalda y contra el bandido vació su pistola. El novio ya está en la cárcel, el bandido muerto y la coqueta sola. El novio ya está en la cárcel, el bandido muerto y la coqueta sola. ¡ piensa a la cárcel!